Cumbia Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Ajé, timbalero, baila conmigo este sol Ajé, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde se está Marta bañando Ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! Provinc questioning Impresionante ¡Vamos a bailar nuevamente! Tropical San Andrés ¡Claro! Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a dejar Cumbia Claro, para que tu la goces Con ritmo y sabor Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos bailando cumbia Claro Ya verás Si, 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 si Tano García y su grupo Tropical San Andrés Y ya verás 었나 Gracias por ver el video.